Ya se mataron. Ya, las copas. Pues cuéntanos, una mamá muy joven, de tres hijos o dos. Tres hijos, tres hijos, sí. Tengo tres hijos. Ok, una madre con tres hijos, ejecutiva, exitosísima. Que en el primer capítulo lo que van a poder ver ustedes al aire es que le dan una noticia. En donde le dicen que le queda poco tiempo de vida. Y entonces lo interesante de esta historia no es que sepa el día de su final. Sino cómo va a vivir su vida a partir de ese momento. Porque la vida sigue siendo una aventura, al final de cuentas. Bajen tantito los micros, eso. Oye, Zona, pero es bien importante, bueno, valorar la vida, ¿no? No sé si aprendiste tú a valorar más su vida, su vida con sus familias. Bueno, creo que es la misión que tenemos en este mundo, ¿no? Valorar el tiempo, valorar la vida. Nos llenamos, por supuesto, de mucha prisa. Porque tenemos una vida agitada. Sobre todo las personas que vivimos en una ciudad. Y no se diga los que nos dedicamos a este medio. Pero, pues sí, al final de cuentas, la vida se trata de buscar un equilibrio. Y de darle a cada aspecto el tiempo necesario para que no te arrepientas de nada. Al final de cuentas. ¿Quién regresó? ¿Ustedes regresaron? Si yo estaba aquí, los que no los había visto eran ustedes. Y al público hermoso. Gracias por su amor, su paciencia. Todo el cariño, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos de vuelta felices. Uno con el cual te puedes sentir muy identificado, ¿cierto? Sí, también, claro. Así que hay mucho que platicar. Enfrente de cámaras. Enfrente de la pantalla de lo que van a ver. Y detrás de cámaras tenemos, pues creo que tenemos mucho que platicar entre todos. Sí, amigos. Y además la química increíble. Y ahorita que estábamos viendo... ¿Qué tal, eh? Es que es muy bien. Ay, gracias. Estos personajes. Es que de verdad se van a enamorar. Es una historia fascinante. Es que esta historia va, de verdad, se los juro, más allá de lo físico, del tiempo. Es una historia de corazón. Es una historia de lo más profundo de los seres humanos. Es por eso que lo importante que van a ver, lo van a conocer poco a poco a través del carácter de los personajes y de la vida y de las decisiones de los personajes. Quiero que le den tiempo a esta historia. Queremos que nos den oportunidad de vivirla poco a poco. Así como es la vida. Así lo van a vivir. Entonces es una historia entrañable porque ¿quién no se ha enfrentado a una noticia fuerte? ¿Quién no tiene un familiar? ¿Quién no ha vivido un momento difícil en su vida? Pero lo importante es cómo te acercas a esa persona, cómo permites que las personas se acerquen a ti, cómo vivirla con amor y cómo enfrentar con valentía esos momentos, ¿no? Que es súper duro, súper duro, pero también tiene su parte de mágico porque es cuando más se siente el amor. Y bien actuales porque los vimos bien francotes diciendo, a mí me gusta, ¿no? Y sí, que hablas así las emociones, ¿no? Qué buen trailer nos enseñó. Estaba así de ¡guau! No lo habíamos visto. Increíble. Es que la historia es increíble. Y si me permite, Valentino, a mí me gustaría decir una cosa del personaje de Valentino. Van a ver un hombre maravilloso, un hombre súper actual y de todos los tiempos. Un hombre de verdad en donde él es un hombre con valores, preocupado por su familia, por sus hijos, en donde tiene que tomar decisiones sumamente fuertes. Entonces, se va a tener que enfrentar como a algo muy fuerte porque su sueño en la vida es tener una familia. Entonces, va a tener que tomar decisiones fuertes. Y mi personaje, pues ante la noticia tan fatal que le dieron, va a encontrar lo que verdaderamente importa en la vida. Entonces, ella no se espera encontrarse el amor ni que sea ella la que va a tener que luchar por el ojo. Y pelean una propiedad, ¿no? Que es tu familia o tuya.